Hola, mi nombre es Sali Sotegui, participé del programa Wiley en el 2018 y fui a la ciudad de San Diego. Mi emprendimiento es una marca que se llama Calmo, que es de vestimenta femenina y decoración realizados de forma local, artesanal y sostenible. Y bueno, generamos productos con una fuerte impronta local y que mediante la incorporación de un diseño bien diferenciado buscan ser competitivos en el mercado de lujo sostenible internacional. Con toda esta situación actual que nos ha tocado vivir, creo que lo vimos como una oportunidad muy buena para reinventarnos y sobre todo para conectar de una forma mucho más directa con nuestro cliente desde dos puntos de vista. Por un lado, reforzando lo que es la venta directa, ya que los puntos de venta tercerizados cerraron momentáneamente y recién están comenzando a abrir algunos. Entonces, por un lado, para poder reforzar esa venta directa, por ejemplo, desarrollamos una gift card, hicimos un catálogo que nos resultó muy práctico y que no lo teníamos y también estamos avanzando mucho con la tienda directamente desde nuestra web, que en breves la vamos a lanzar. Por otro lado, también hizo que reenfocáramos la comunicación de nuestra marca hacia un lugar mucho más simpático, más allá de que ya veníamos comunicando como marca, siempre comunicamos desde el lugar de contar la historia que hay atrás del producto y, bueno, conectar a un nivel más profundo con nuestros clientes. Quisimos también aprovechar esta oportunidad para profundizar más en ese aspecto y, bueno, seguir contando más sobre nuestra historia, sobre nuestro porqué, cuál es nuestra filosofía de marca, más que, por ahí, mostrar producto e intentar específicamente vender. Bueno, si quieren conocer más sobre Calmo, los invito a seguirnos en nuestro Instagram, que es calmoslow y también pueden visitar nuestra web, que es www.calmoslow.com Ahí pueden suscribirse a nuestro newsletter, en donde compartimos siempre contenido sobre la marca y sobre los productos y, bueno, también pueden ver más sobre nuestra filosofía, nuestro manifiesto, todos los enfoques sostenibles o sustainable approaches, como les decimos, para que vean cómo hacemos lo que hacemos y por qué. Muchas gracias.